te presento el set cambia de marca de campaña 10 ya que oriflame es para todos y recuerda que todos nuestros productos son fabricados con los más altos estándares de calidad europeos y es por eso que te ofrecemos productos seguros confiables y eficaces te platicaré un poco de algunos de los productos de este set cambia de marca de campaña 10 primero tenemos el nuevo shampoo y acondicionador de hair ex full defense que tiene tecnología y activo que está elaborado con extractos de plankton es un extracto de origen vegetal seleccionado por su valor nutricional además tiene fitonutrientes vitamina b3 y ácido hialurónico este alinea te ayuda a reducir la caída del cabello estimular el crecimiento y aumenta la densidad también tenemos dos maravillosas fragancias la primera o de toilette glasier fire es una fragancia de la familia olfativa cítrica aromática para hombres con las notas de salida limón notas de corazón menta y notas de fondo amaderadas y llévate gratis por la compra de esta fragancia el gel facial energizante dos en uno que hidrata y también es para el post afeitado la segunda fragancia es lucia bright aura o de toilette elaborada con alcohol natural para ser amigables con el medio ambiente con notas de salida manzana verde limón italiano y grosella notas de corazón flor magnolia y peonia y notas de fondo cedro ámbar y almistre y por la compra de esta fragancia llévate gratis la crema de manos milk and honey que está formulada con extractos orgánicos de leche y de miel bálsamo reparador de manos sin parabenos sin siliconas dermatológicamente probado registrado en la asociación vegana empaquetado que contiene 55 por ciento de material reciclado formulado hasta con un 95 por ciento de ingredientes de origen natural que deja tus manos hidratadas acondicionadas y suaves máscara para pestañas a prueba de agua wonderlash xxl la cual no mancha brinda volumen y longitud risa separa y cuida tus pestañas es libre de parabenos y tiene resultados clínicamente probados el delineador de ojos líquido de dawan es a prueba de agua color negro intenso con definición de alta precisión y te proporcionará 24 horas de duración para el cuerpo tenemos el gel tonificante para busto y abdomen de optimals con complejo target shape cafeína y extractos naturales su textura es ligera la cual fortalece el abdomen y reafirma el pecho mientras suaviza la piel y previene la pérdida de elasticidad también tenemos la crema nutritiva para cuerpo y manos de milk and honey con extractos orgánicos procedentes de la leche y la miel en la cual va a nutrir la piel intensamente dejándola suave hidratada y delicadamente perfumada durante todo el día conoce el resto de nuestros productos con el folleto especial y si tú eres emprendedor asociado nuevo con este set cambia de marca obtienes los 100 puntos en una sola compra y que esperas cambia de marca con oriflame